¿Te gusta LinkedIn? En este video vas a descubrir algo extraordinario que te permitirá explotar tus likes y tu alcance en LinkedIn. Hola a todos, mi nombre es Javier Lanés y soy el fundador del sitio web agency.la, el sitio web que valida tus sueños digitales. Yo ayudo a todos los emprendedores digitales a obtener un tráfico gratis sin tener que pagar ninguna publicidad en Google y Facebook. Y en este video verás un gran hackeo para no pagar publicidad. Y eso yo sé que te va a gustar. Tengo un método explosivo para tener muchos likes y muchos comentarios ultra específicos en todas tus publicaciones de LinkedIn. Quédate hasta el fin del video para tener todo el proceso y así aprovechar esta oportunidad gratuita y sobre todo única. En un momento te voy a enseñar mi pantalla, pero antes de eso te voy a pedir ponerle un like a este video, sobre todo si te gusta el espíritu empresarial y si te gusta ganar dinero en Internet. Además, más tarde vas a entender por qué es importante que le pongas un like. Así que estoy realmente súper, 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 súper emocionado por lo que te voy a mostrar. Así que mantente bien hasta el final del video y sobre todo aplica lo que te diga. Porque lo que te voy a enseñar está bien para todos nosotros, pero realmente todos nos beneficiamos al 100%. Y realmente haz todo lo que te digo y todos tomaremos decenas de cientos o incluso miles de likes en todas nuestras publicaciones de LinkedIn. Y eso va a cambiar todo para las personas que miran este video. Incluso si no necesariamente tienen un negocio, hasta incluso si no necesariamente tienen cosas para vender. ¿Por qué? Porque si tienes miles de likes, será mucho más fácil construir tu red. Y te voy a explicar un poco lo que es LinkedIn. Si tienes miles de likes, será mucho más fácil construir tu red. Y ahorita te voy a explicar un poco lo que es LinkedIn. LinkedIn es una red social profesional y el objetivo es tener la mayor cantidad de likes y comentarios posibles para hacer lo más viral posible. La idea es tener el mayor alcance y la mayor cantidad de clics o mensaje a estos enlaces u ofertas. Primero, lo que tienes que hacer es que tienes que ir a un app que se llama Alcapod, que es esto, y lo tienes que configurar. De hecho, Alcapod es una aplicación de Chrome, que es un pod. Un pod es un app que reúne a personas. Y de hecho, cuando formemos parte de este grupo de personas, a todas las personas del pod les pone un like de manera totalmente automática. Por ejemplo, si estamos 10 en el pod, tu post tendrá 10 likes. Si el pod tiene 100 personas, tu post tendrá 100 likes. Si el post tiene 500 personas, tu post tendrá 500 likes. ¡Es enorme! 500 likes es enorme. Y hasta podemos subir hasta 1,500 personas en este grupo. Quiere decir que tendrás 1,500 likes por cada post. Y este es enorme. Muchos ya lo hacen en inglés, pero casi nadie hace eso en español. Y por lo tanto, ¡vamos a explotar! ¡Vamos a estar en el LinkedIn de todos! Tendremos un rango que será increíble. Primero, es muy fácil descargar la extensión de Chrome llamada Alcapod. Es una extensión de Google, así que es muy seguro y es muy simple. Y me ves aquí en Chrome. Te mostraré para qué sirve. Pero lo tienes que descargar ya. Por si no encuentras el enlace de Alcapod, lo voy a dejar abajo de este video. Así que, primero tienes que descargarlo de inmediato. Una vez que ya tienes Alcapod en tu extensión de Chrome, vamos a abrir LinkedIn. Ok, aquí estamos en LinkedIn. Y lo que vas a hacer es que Alcapod está aquí. Dice, Alcapod has access to this site. Entonces, aquí tenemos que hacer clic. Se abre una ventana. Y aquí tienes que hacer clic en Join o Únete. Aquí te va a pedir un número secreto. El código secreto lo puse en los comentarios abajo. Recuerda, puse este código en la descripción del video. Y no necesitas más. Simplemente, toma el código secreto y pégalo aquí. Aquí donde, Secret. Después, podrás unirte al pod de Latin Power. Luego, es extremadamente simple lo que tienes que hacer. Lo que haces es que cada vez que publicas un enlace en LinkedIn, lo pones aquí. Después, podrás unirte al pod de Latin Power. Y entonces, después de eso, es extremadamente simple lo que tienes que hacer. Lo que haces es que cada vez que publicas un enlace en LinkedIn, lo pones aquí. Donde, LinkedIn Post URL. Pero, primero, tienes que poner un post en LinkedIn. Si no tienes post, no lo puedes hacer. Ok, lo que vamos a hacer es que voy a buscar uno de mis posts. Que está por aquí. Por ejemplo, primero, voy a agarrar este post que está aquí. Para poder poner el enlace aquí en el cuadro, tengo que ir a los tres puntitos que están arriba a la derecha de mi post. Y voy a ir a Copy Link to Post. Entonces, le voy a hacer clic y lo voy a pegar directamente donde dice Add Post. Una vez que ya esté hecho, le tengo que poner un título. Le voy a poner este título. How to Run. Affiliate Links. Facebook Ads. Y le voy a poner Add Post. Ok. Luego, puedo escoger otro post que está por aquí. Por ejemplo, este post que viene en español. Entonces, misma cosa. Voy a ir aquí donde están los tres puntitos. Voy a hacer Copy to Post. Y voy a poner otro post aquí, donde dice Add Post. Entonces, copiar, pegar. Aquí está un nuevo post. Y aquí le voy a poner la misma cosa. Así es como lo hacían hace diez años. Así es como lo hacían hace diez años. Recuerda que lo que tienes que hacer es que cada vez que publicas un enlace en LinkedIn, luego lo copias y lo pones aquí. Y es lo que vamos a hacer. Add Post. Entonces, ya tengo varios posts aquí. Ok. Ahora, te voy a enseñar lo que hace el pod y entenderás por qué es enorme. Recuerda que todo lo que te muestro es 100% gratis. Realmente, no hay nada que pagar. No hay trampa ni nada. Y este va a ser increíble para todos. Así que, mira bien aquí. Por ejemplo, publiqué estos tres posts. Y lo que hace el sistema es que para cada persona que está en el grupo, el sistema le va a poner de manera automática un like. Así que, si estamos cinco en el pod, el sistema le va a poner cinco likes. Pero si estamos 50, le va a poner 50 likes. Si estamos 500, el sistema le va a poner 500 likes. ¿Ves por qué es enorme? Porque más personas estamos, más likes vas a tener. Y si tienes muchos likes, tu post se va a poner en frente de todos. De todos tus amigos se va a poner. Entonces, ves, normalmente, solamente una pequeña parte de tus amigos ven tus posts. Pero con el sistema que te enseñó, LinkedIn está pensando que este post es algo increíble porque va a tener 50 o 100 o 500 likes. Y LinkedIn va a decir, wow, este post a todos les gusta. Entonces, no lo va a enseñar al 10 o al 20% de tus amigos. Lo va a enseñar al 100% de tus amigos. Así que, más amigos tienes, más se va a difundir. Y lo mejor es que tus amigos, como es un post especialmente en español, tus amigos que hablan español también le van a poner un like y se va a difundir en los amigos de tus amigos. Entonces, se va a hacer como una bola de nieve. Y después de un tiempo, no vas a tener 500 likes, pero probablemente 600, 700, 1000 likes. Y este es realmente enorme. Y recuerda que hay que hacerlo ya. Porque si te tardas, ya no va a ser lo mismo. Ahora tengo algo más para preguntarte. Algo súper importante. Porque lo que viste, cuánto más estemos en este pod, más likes tendremos en LinkedIn. De repente, cuánto más visitas tenga este video de YouTube, cuánto más seamos numerosos para ver este video. Más personas habrá en el pod y más likes tendrás tú. Porque todos vamos a tener el mismo número de likes. Si tú tienes 500 likes, tus amigos van a tener 500 likes. Y te das cuenta de la bola de nieve que va a tener. Así que te voy a preguntar algo. Y es para ti que lo vamos a hacer. Te voy a pedir y les voy a pedir a todos que le pongan un like en este video. En este mismo video. Y que comenten en este mismo video. Y si ya tienes una cuenta en LinkedIn, copia el enlace de este video y pégalo en tu página. Recuerda que aquí no hay competencia. Al contrario, cuántas más gente se registra para pod, más likes tendrás. Entonces, este es súper, súper, súper importante. Así que, si este video se vuelve viral y tiene 5,000 visitas, bueno, este puede hacer que haya 5,000 personas en el pod de LinkedIn en español. Y nadie tiene un pod en español. ¡Nadie! Vamos a ser los primeros. Recuerda que siempre los primeros ganan mucho más que los demás. Además, no hay riesgo con LinkedIn de ser prohibido. Yo formo parte de otros pods y uno que está en francés, donde ha habido más de 500 personas durante 3 meses y funciona súper bien. Por lo tanto, ahora es el tiempo ideal si quieres desarrollar tu red. Entonces, voy a recapitular. Es extremadamente simple. Primero, tienes que ir a Alcapod y hacerle clic donde dice Add to Chrome. Luego, vas abajo de este video y vas a copiar la contraseña en los comentarios. Luego, vas a ir a LinkedIn y vas a buscar este icono donde dice Alcapod has access to this site. Y aquí tienes que hacer clic en Join. Y aquí te va a preguntar el número secreto. Y el número secreto está abajo en los comentarios. Le haces clic donde dice Join Pod. Únete al pod. Y luego, una vez que hayas hecho todo eso, no dudes en darle un like a este video para suscribirte al canal. Y especialmente, comentar debajo del video para que haya un máximo de comentarios. No dudes en comentar dos, tres veces, cuatro veces. Y de hecho, es realmente importante para nosotros, todos nosotros. Porque más somos en el pod, más nos va a funcionar. Entonces, lo que voy a hacer es que para las primeras 300 personas que se conectan, va a ser gratis. Va a ser totalmente gratis. Y luego, veré si cobro a los que se conectan después de eso. Pero para los primeros 300, es gratis. Entonces, después de 300, soy yo quien decidirá si acepto a las personas o no. Es muy simple. Recuerda, los primeros 300 que se registran, es gratis. Pero apúrate, porque 300 es muy poco. Y para otros, estará restringido y elegiré si acepto su solicitud o no. Y uno de los criterios después de los 300 para ser aceptado, es que debes ser latino o hispano. Porque este pod es exclusivamente para América Latina, desde México hasta Argentina. Y también para todos los latinos en Estados Unidos y también para España. Entonces, si hablas español, este es el momento de aprovechar. Porque es el único pod en español y es el primero. Y tú vas a ser uno de los primeros. Esta es realmente una gran oportunidad. Y estoy totalmente loco. Porque me digo a mí mismo que en una semana, si todos jugamos el juego, puede ser una explosión. ¿Te das cuenta? Y todos podemos tener perfiles profesionales de LinkedIn con enlaces de afiliados. Con nuestro canal de YouTube. Con nuestro blog que puede literalmente explotar. Y en mi opinión, este es la oportunidad del siglo. Así que, si tienes 5 minutos, crea una cuenta en LinkedIn. Descarga la extensión de Alcapod y realmente haz lo que te pedí. Es para ti. Todo esto es para ti. Y creo que realmente podemos crear un gran movimiento en LinkedIn. Un gran movimiento emprendedor. Pues gracias por ver este video. Y no dudes en hacer todo lo que te dije. El enlace de la aplicación ya está en la descripción abajo. El código secreto está en la descripción abajo. Lo vas a obtener gratis. Y nos vemos pronto en un próximo video. Hasta luego.